Hoy lunes se mantiene el bloqueo cívico acá en Pailón, tanto de camiones, flotas que están paradas este día, que han llegado este lunes aquí a Pailón, se han quedado paradas aquí en nuestro ingreso al pueblo de Pailón. Así que terminaron los presidentes del comité de cívico juvenil masculino, de cada seis horas van a dar paso aquí a lo que concierne el bloqueo. Gente que pasa, movilidades, motos, también deben pasar ambulancia, cisterna, camiones con alimento, con ganado, y también los mototransistas que hacen el servicio de transbordo acá desde Pailón hacia Puerto Ibañe, que van recorriendo aquí este tramo de bloqueo. Jessica, ¿se mantiene el paro cívico aquí en Pailón, después del cohabildo en Santa Cruz, no? Es así, se mantiene, nos mantenemos firmes nosotros, manteniendo también nuestros cuartos intermedios cada seis horas, y de esa manera también tomando en cuenta el libre tránsito de las ambulancias, de las cisternas y de los animales vivos, no? Esto es, tercera, cuarta y intermedio aquí en Pailón, ¿de qué hora son? Medianoche, mediodía, seis de la mañana a siete de la mañana, y seis de la tarde hasta las siete de la tarde, o de la noche. ¿Estas son las determinaciones que dio el comité cívico, ustedes las acataron? Claro, desde que comenzó hace veinticuatro días ya el paro cívico, nosotros hemos estado acatando la medida, coordinando acá con Pailón y con otros municipios cercanos también, para de esa manera poder hacer esa presión para lo que en un momento era censo dos mil veintitrés, ¿no? Y ahora, como hemos visto después del cabildo, el abanico de las intenciones o de lo que se pide ya es más grande también. Este, el censo es recurso económico para cada municipio, cada Pailón necesita varias cosas importantes que son recursos económicos, y todas las autoridades deberían estar comprometidas, ¿no? Es así, desde un principio nosotros lo dijimos, ¿no? Incluso hemos ido a hablar con el alcalde para manifestarle la lucha que nosotros habíamos empezado acá en el pueblo, y nada, ¿no? No hubo escuchas, más bien lo que recibimos fue amedrentamiento, fue apoyo de él a estos grupos radicales que querían desbloquearnos, que querían violentarnos acá en la entrada de nuestro pueblo. Entonces eso es algo inconcebible, ¿no?, de las autoridades municipales que se vayan en contra de su pueblo en vez de apoyarla. La posición de los concejales también ha sido la misma, ¿no?, como una línea del centralismo. En vez de irse con su gente y ver que hay varios sectores que se están sumando a la petición del censo dos mil veintitrés, sin embargo, ellos lo que dicen es censo con consenso, que lo que digan las mesas técnicas, y así no las estuvieron vuelteando. Entonces yo creo que Santa Cruz ha sido rebasada, anoche lo hemos visto también en el Cabildo, ese espíritu de lucha que hay, ese espíritu de querer defender lo que uno considera justo, se mantiene vivo todavía, se mantiene fuerte, y se lo ha visto reflejado en la energía y todo lo que había reflejado en el Cabildo de ayer. Así que nos mantenemos firmes en la lucha, nos mantenemos ahora con más propuestas, ahora con mayores retos también, esperando las 72 horas para, si no, tomar decisiones más drásticas, ¿no? Carlos Macoyot, también presidente cívico acá de Pailón, también acá soportando frío, lluvia, pero con la firmeza de poder llevar adelante este paro cívico, ¿no? Sí, vamos firmes sobre lo que ha hecho el mandato del 30 de septiembre del Cabildo, más lo de anoche, seguimos aún más firmes y fortalecidos, gracias a todo este impulso, a este bien común que se está haciendo en beneficio.